Soy un loco de la vida y el amor, porque te quiero a ti Hace tiempo que mi noble corazón, no había sentido así Es algo que embruja mi pasión, que llevo siempre dentro de mí Y así por donde quiera que voy, siento que hay un poquito de ti No sé que misterio encierras tú, pero te quiero, pero te adoro con sentimiento Yo no sé qué mojo tienes tú, que me cautiva si estás conmigo Vivo contento, vivo contento si estás conmigo Para la tierra más querida del mundo, Margot Rodríguez en Bogotá Música Eres como la mujer que yo soñé, que me iba a hacer feliz Liberada o libertina yo no sé, pero te quiero así Son las cosas raras del amor, que uno nunca puede comprender Peleo con mi terco corazón, y él sigue aferrado a tu querer No sé que misterio encierras tú, pero te quiero, pero te adoro con sentimiento Yo no sé qué mojo tienes tú, que me cautiva si estás conmigo Vivo contento, vivo contento si estás conmigo Yo contigo estoy contento Dueña de mi terco corazón, dueña de mi sentimiento Dueña de mi sentimiento Te quiero en todo momento Ay vida Yo contigo estoy contento Dueña de mi tienda de mi sentimiento Y me gugtito si estás conmigo